¡Suscríbete al canal! Este, de hecho, estar en web es interesante escribir y todo, pero la gente, o los jóvenes hoy en día no se vinculan tanto con algo como escrito, entonces yo quería como un vínculo más directo, que vieran cómo soy, cómo me muevo, cómo hablo, todo, y los videos ayudan un montón para eso, entonces dije, creo que el tema audiovisual me ayudaría más. Pero ahora normalmente cuando un youtuber empieza, por lo que he escuchado muchas entrevistas de youtubers, es que alguien les dice, oye, está chévere lo que estás haciendo porque no hace más cosas, ¿en tu caso fue igual o fue que no? No, en mi caso, mira, yo soy una persona bien decidida, ya, entonces yo quería seguir por el camino de los vlogs, pero me di cuenta que no funcionaba, entonces yo lo pensé un día en la noche y dije, ¿qué tal si con los videos sí me funciona? Al día siguiente me levanté y grabé un video. ¿En qué cámara? Y como tenías una cámara, tu celular, o sea, ya, ok. Como tomaba fotos yo de vlogs antes, me ayudó esa cámara para grabar los videos. Ok, eso es la parte técnica, la vamos a hablar después un ratito, porque también hay un montón de gente, de chicas que quisieran hacer lo que tú haces y que tienen muchas cosas ahí, que quieren sacarlas a la luz y a veces no pueden porque dicen, no, pero yo qué, qué roche, cómo voy a hacer. Hay un montón ahora de gente que hace hasta videos graciosos o de cosas que te pasan cotidianamente que son demasiado divertidos. Y ahora, es importante decir que también Kiara está acá con nosotros, no solamente para hablar de su vlog, sino porque la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer ha convocado a jóvenes influyentes como tú, como es tu caso, para que durante una campaña incentiven a que haya muchos voluntarios que también participen con la Liga, ¿no es cierto? Sí, nuestra meta este año es jalar a 10.000 voluntarios que nos ayuden entonando un poquito de su tiempo. Las fechas son el 6 y 7 de septiembre y la idea es juntar a 10.000 personas, estamos ayudando para convocar más gente, porque de hecho es súper importante, creo que una persona joven se involucre en este tipo de campañas, que de hecho el cáncer, no sé si lo sabías, pero es la segunda enfermedad con más muerte en el país, al año mueren más de 29.000 personas por cáncer, que es una cifra bastante alarmante, entonces creo que es súper importante que los jóvenes se involucren con este tipo de campañas. Ahora, ¿esto solamente es para la campaña que va a recolectar fondos también o es para que los jóvenes estén permanentemente involucrados en el tema? No, es solo para recaudar fondos y los fondos sirven para que la Liga haga sus campañas de prevención, de información, de educación, sobre todo en las áreas menos favorecidas del Perú. Claro, ahora, muy al margen de que tú también comentas de que estás dentro del tema de la nutrición y la vida saludable, el cáncer obviamente cuando nos llega es devastador, no solamente para la persona que está sufriendo la enfermedad, sino de repente algún familiar, porque claro, hay todo, no sé tú que puedes... Y es todo un tema, porque por ejemplo, el otro día estaba viendo un documental que se llama What the Health, que está en Netflix, que te decía que, por ejemplo, la causa más grande del cáncer y de la diabetes también es la comida procesada, como el hot dog, el chorizo, los nuggets, el salame, esas cosas. Y todo el mundo come eso, todo el mundo come eso y es algo que, por ejemplo, el documental está intentando comunicar, que dejen de comer eso porque es una de las principales causas de cáncer y diabetes. Claro, o sea, ahí tiene que haber una campaña de información también en todo caso, ¿no? Sí, totalmente. Y es lo que la ligase, ¿cierto? Claro, claro. Pero hay un tema, porque yo creo que, o pienso que nada debería ser, o sea, prohibitivo o impuesto como que a la fuerza, sino más bien informarnos. Y cada uno, yo creo que uno ve el tema del cáncer lejos hasta que no te pasa o no te llega, como te decía, cerca, a que le pase a uno o a algún familiar cercano. Pero cuando lo crees, creo que toda persona en el mundo tiene un familiar que ha sufrido cáncer. A mí se me murió una tía hace cuatro meses por cáncer y fue de un día para otro y de un día para otro estuvo mal en la cama y murió al mes, creo. Sí, sí, yo también, claro, pero a veces como que sabes que ya ha tenido cáncer, pero uno sigue con los mismos hábitos. O sea, por eso a eso me refiero, ¿no? No entiendo por qué somos así, si no, o sea, por ejemplo, sabemos que la gaseosa hace daño y seguimos tomándola. Sabemos que la leche hace daño y seguimos tomándola. Aunque ahora la gente más que está en colegios, porque yo estoy en contacto a veces con gente de colegios, tienen una vida mucho más saludable. Es más, ellos son los que nos están enseñando ahora porque me dicen, yo le pregunto a algunos chicos de cole, ¿y tú tomas gaseosa? No, eso es para mi tío, para mi abuelito, o sea, yo tomo agua, ¿no? Qué bueno. Sí, sí, o sea, se refieren en esos términos a muchas cosas y creo que se está creando una nueva generación, no solamente en cuanto a ese tema de nutrición, sino también hábitos colectivos como no tirar la basura en la calle, cuidar las playas. Excelente, y esos hábitos creo que los tienen ya más la gente adulta, ¿no? Exactamente, venimos de otra generación en la cual ya es un poco, no sé si sea imposible, pero más complicado cambiar ciertas conductas, pero hay que seguir, ¿no? Hay que seguir insistiendo con el tema de la campaña y todo eso. O sea que en tu blog, al margen, vamos a terminar luego para informar bien acerca de esta, juntos sí, la liga 2017, la liga contra el cáncer, pero antes de eso hablábamos un poco de tu blog también, de la nutrición y todo eso, ¿qué más encontramos en tu blog? En mi blog encuentran, mira, el tema principal es MOA. Ya, ok, o sea, si alguien se viste mal, como yo, puedo entrar a tu blog. Es más femenino que más femenino. No me ha dicho que no me ha hecho nada, o sea, me da la razón. Ay, no, no me ha dicho nada, perdón. No, está súper bien, Pedro, tranquilo. Ya no vale eso. Pero de hecho, el blog empezó, o mi idea central es que te puedes vestir bien, pero no comprando cosas hiper caras. Ah, ok. Porque me di cuenta que hay muchas bloggers peruanas que son súper buenas, se visten súper bien, pero ves las marcas y Gucci, Dior, Prada, ok. Claro, o sea, te escapa un presupuesto. La gente promedio peruana no tiene tanta plata para gastar algo así. O sea, vas a verlo, vas a decir qué bonito, pero ahí te va a quedar. Y chao, claro. Entonces, mi idea es darles ideas de cosas que se vean igual súper lindas en tendencia, fashion. Y se puede hacer eso aquí en Lima, en Perú, ¿sí? Sí, mira, en verdad mi canal creció porque lo primero, bueno, de mayo a junio, no, de junio a octubre en YouTube conseguí como 5 mil suscriptores, que estaba bien, pero decía, pucha, igual es muy poquito. Claro. Y en octubre se me ocurrió una idea de ir a Gamarra y ver en qué andaba Gamarra, cómo iba en tendencias, qué tal las tiendas, qué tal la calidad. Fui a Gamarra, compré algunas cosas e hice un video con lo que me había comprado. En un mes subí a 30 mil seguidores. Ah, no. Por ese video. A la gente le interesa demasiado ese tema, demasiado, demasiado, demasiado. El vestirse bien, si gastar tanto y todo. Sí, ahora, hay un tema y por ejemplo tú has mencionado ese emporio que es Gamarra, ¿no es cierto? Donde encontramos muchas cosas efectivamente a precio muy cómodo. Sí. Pero el tema es que uno tiene que conocer o por lo menos tener una guía a dónde ir, porque cuando tú has a Gamarra es como ir salvando la diferencia a Disney, porque tienes, o sea, 10 mil cosas para ver, para caminar. A mí es donde entro yo. O sea, no acabas nunca. Entonces, ya, ahí que acudimos a ti. Yo les hago eso, les facilito la vida y les hago tours por Gamarra. Sí, cuando he hecho Gamarra con Disney, me puse una cara como diciendo, ¿qué estás hablando? No, pero no me refiero a que vas a encontrar a Mickey, pues no, me refiero a que vas a caminar 10 mil kilómetros y buscando y al final de repente no vas a encontrar lo que quieres. Yo les grabo las tiendas específicas donde hay las prendas específicas de temporada, por así decirlo, o lo que tienen que tener sí o sí, se los grabo y se los publico justo. Lo que ves ahí es un tour de Gamarra. Ah, ok. Lo que está en tu galería de estilo, se llama el blog, ¿no? Y, o sea, tú guías y para saber exactamente qué comprar y dónde comprar. Les pongo las direcciones, los precios, las tallas, colores. Pero ahora los hombres también, digamos, que queremos acceder, ya no vestirnos igual todos como un uniforme como era en los noventas o en los mil, ¿no? No tan explorado. Exacto. Creo que debería, sí. ¿Tu blog no va solamente para mujeres? No da nada de hombres, solo mujeres. Ah, ok, ok. ¿Por qué nos discriminas? No sé, siento que no sé mucho de hombres. Ok, bueno, ya llegará el momento en todo caso que igual es... Entonces, ahorita tu público objetivo, bueno, pero está bien porque mejor estás centrado solamente en lo que es mujeres y las mujeres saben que van a acudir a ti. Exacto. Ahorita tengo cerca de cincuenta mil personas en YouTube. Ya. Y, de hecho, el noventa y nueve por ciento son mujeres y del noventa y nueve por ciento al noventa y ocho por ciento están en Lima. Ah, ok, ok. O sea, todo mi público está en Lima. Ya. Por ahí que tengo Cusco, Arequipa, en Trujillo hay bastante también, pero la mayoría está en Lima. Yo te cuento un dato así, exacto. Yo tengo muchas personas muy cercanas que vienen de provincia solamente a comprar cosas. Solo a comprar. Ay, me pasa siempre. Cosas en Lima nada más. Claro. Me pasa siempre. Lo que pasa es que en provincia el tema de la ropa es muy caro. O sea, mucha gente se lleva ropa para... Vienen, compran y llevan. Exacto. Entonces, pero necesitan saber esos datos. Sí. ¿Entiendes? A mí me escriben varias personas y me dicen que ahora tus videos me ayudan un montón porque cuando voy a comprar ropa ya sé exactamente a dónde ir. Claro, ese es el punto. Y es lo que... Sí, y para nosotros también nos conviene porque si vas a acompañar a tu flaca, a tu esposa, a tu novia y vas a estar dando vueltas, se aburre. No, pues ahí de frente nada más aquí, aquí, aquí. Entonces, la comienza también en ese sentido. Sí. Te agradezco. Te agradezco. De nada, de nada. Muy bien. ¿Qué más encontramos en tu blog? Belleza, pero más de cuidado de piel. No tanto maquillaje porque siento que para maquillaje hay muchas personas expertas que lo hacen increíble. Eso yo te digo. Y no puedo competir. No puedo competir. A simple vista, ¿no? Es más, se encienden las luces cuando has hablado de tu rostro y tu belleza. Se nota, ¿no? De que, o sea... Ay. Pero aquí, la cuidado. Se nota de que está súper cuidadita, ¿no? ¿Hilari? ¿Te das cuenta? Un saludo para Hilary que nos acompaña también. Está, o sea, se te nota tu piel cuidada. Es que creo que cuidar la piel es más importante incluso que maquillarla. Ok. Porque es como la presentación de tu rostro. Pero se te ve saludable, se te ve bien, o sea... Toma mucha agua, pero no lo olvides. Ah, ok, ok. El agua es ese, ¿no? El agua, sí. Ah, ok. Toma un montón de agua. ¿Cuánto tomas tú de agua al día? Para saber, a un aprox. Tengo tres... ¿Tres qué? ¿Litros? Ya. Pero normalmente dos, dos y medio. Ya. Y no vas al baño cada rato. A cada rato. Escúchame, cada media hora voy al baño. Bueno, sí pasa. Y más con el frío que hace ahorita, hoy voy más todavía. Sí, sí, sí. Pero saludable totalmente el agua, ¿no? Sí. O sea, y es una cultura que a veces no tenemos acá, ¿no? Es el secreto. O sea, el agua no la aprovechamos. Incluso hasta para bajar de peso. Hay gente que dice que puedes bajar de peso solo tomando agua. Puedes comer lo que quieras, bueno, no lo que quieras, pero dentro de lo normal y tomando agua y te mantiene súper bien. Ya, y en tu blog también, digamos, que hay una persona que tiene tendencia, no sé, pues, empieza a notarse las patas de gallo o a ver que se está arrugando, siendo muy joven. ¿Hay recomendaciones de cremas, hay recomendaciones de...? Sí, o sea, yo lo recomiendo siempre desde mi punto de vista y desde lo que yo utilizo. Sí. Entonces, la mayoría de tips van a ir más o menos para gente de mi edad o incluso menores. ¿Qué te preguntan más las limeñas de tu edad? ¿A dónde más acuden? ¿A lo que es rostro? ¿Qué más te preguntan? Lo que más preguntan es ropa, en verdad. Pero si hablamos de belleza, lo que más preguntan es cómo tener la piel cuidada. Ya. Y, de hecho, ¿cómo se llama esto? El tema de tener como una rutina de belleza diaria que le permita llegar a adultas sin tener tantas arrugas. Eso les interesa demasiado. Claro, porque en un mundo en el cual ahora desde muy joven estás inmersa en empresas y tienes que ir bien presentada, tienes que usar maquillaje, tienes que prepararte y producirte, es cuidado, por otro lado tienes que cuidarte, ¿no? Y, de hecho, el tip más importante que siempre les doy es que nunca se vayan a dormir maquilladas. Nunca dormirme maquilladas. Drogo, ya sabes, nunca maquillado. No, es que el drogo actúa, pues por eso también se maquilla. Ah, claro. Claro, claro. No, si nunca. Así llegas de una fiesta a las 5 de la mañana, desmaquillate. Ah, ok. Desmaquillate porque cuando dures... Pero eso es complicado, ¿no? Complicadísimo. Porque llegas de un tono, de una fiesta, de una joven allá, de repente tienes tu cama y te quieres tirar. Pero no, tienes que hacer un alto y empezar. Un alto. Tus 5 minutos de rutina. ¿Cuánto se demora una mujer en desmaquillarse? Mirá, si estás bien maquillada, unos 10 minutos, ¿ah? 10 minutos. Porque te tienes que quitar el maquillaje de los ojos, que es lo más complicado. La cara puede ser más rápida, pero los ojos es bien complicado desmaquillarte. ¿Y qué consecuencias tiene el acostarte, dormirte y maquillar? Que te arrugues rápidamente y te veas vieja a los 25 años. Ah, ya estás arrugada ahí totalmente. Imagínate, no se puede, no se puede. Ya no hay forma a menos que inviertas este... Aparte que tú sabes que una mujer lo que menos quiere es avejentarse rápido, pues ¿no? Bueno, en general todos, ¿ah? Sí, sí. ¿Pasa los hombres? Sí. ¿No te creo? Sí, obviamente. Ah, se preocupan por eso. Claro, mira. En verdad, en realidad ahora hay un cuidado, creo que de parte de todos, ¿no? Qué bueno. Es más, yo tengo varios amigos que siempre están preguntando cremas para ya comprarte y piden, hacen sus pedidos y todo. No son metros, no llegan a ser metros sexuales. Claro, no, no, no. Pues simplemente piden eso para estar ese... O sea, yo creo que es un tema ya general. Es más importante con el tema de la barba, que está súper de moda. Ah, eso sí, claro. Que el shampoo para la barba, el pen de la barba. Sí, sí, sí. Pregúntale al chino cómo es con su barba. Ya lo invitaremos también al canal. Invítale, invítale. Sí, pero entonces va por ahí el tema en cuanto a la preocupación del cuidado de la piel. Sí, sí, sí. Ok. Es lo más importante para las chicas, ver cómo una avejentarse rápido. Y que, bueno, hemos hablado de la ropa, hemos hablado del cuidado de la piel. Básicamente eso es lo que encontramos en tu blog. Básicamente es lo que encuentras en mi canal. O sea, son consejos, tips, tutoriales y todo lo demás. Ajá. Ok, y si vamos por la parte ya para ubicar un poquito a la gente y a las chicas que quieren ser también youtubers, ¿qué es lo que utilizas tú para ser una youtuber? O sea, te das un tiempo, tus herramientas, cuéntanos un poquito. Mi herramienta principal de trabajo, que de hecho empecé con una cámara un poquito menos profesional, que era una Nikon de 3300, pero recién este año, hace unos dos meses, creo que me compré una un poquito más pro, que si ves los videos antiguos con los nuevos y vas a notar la diferencia de, oh, se compró una nueva cámara. ¿Te refieres a estabilización de la imagen, a la calidad? Sí, calidad, más que todo, se ve más, como más HD, no sé, como más nítido todo, más juanito. Ah, ok. ¿Qué cámara es? La repite Nikon. Nikon D5500. Esa es la que estás usando ahorita. Es la que estás usando ahorita. Y micrófonos también, pecheros. Tengo un micrófono alámbrico, que es como un pecherito, pero va conectado a la cámara. Quiero comprarme uno que sea inalámbrico. Ya, claro. Pero tengo que buscar todavía cuál es el adecuado. ¿Cuál es el adecuado? Muy bien, bueno, ser una YouTuber te lleva todo eso, ¿no? Sí, y también lo que me compré en Navidad, que fue mi regalo de mí para mí, me mandé a pedir en Amazon las luces. Ah, básico, ¿no? Tengo luces, son increíbles, ayudan un montón también para la calidad de la imagen, ayudan un montón. Y me permite que, por ejemplo, si en el día no tengo tiempo de grabar, llego la noche y... Sí, porque eso son... Son datitos importantísimos a cuidar para los YouTubers y para toda la gente que sigue también aquí ahora. El hecho, si tú ves un video que está mal iluminado, no te da ganas de verlo. Segundo, si tienes un mal audio, dices, no, eso no, acá no me da confianza de escucharlo. Yo creo que son detalles importantísimos. Importantísimos. Exacto. ¿Y te produces para el video o sales así como tú y...? No, o sea, de hecho, no es que me produzca, pero sí no salgo como cualquier cosa tampoco. Ya. O sea, este, siempre salgo más o menos maquillada, peinada siempre, me pongo un polito bonito cualquiera y abajo puede estar como sea. ¿Cómo sea? O sea, si ustedes quieren maquillarse, pero al final no les va a salir como por forma de rostro, por color, por pez. Pero como te digo, en verdad, para maquillaje hay tantas YouTubers y todas son tan buenas que por eso prefiero centrarme más en moda siempre que en maquillarse. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que es moda está con Kiara Aventura en su blog que se llama Galería de Estilo, ¿no es cierto? Sí, no. En YouTube estoy como Kiara Aventura. Kiara Aventura. Sí. En YouTube como Kiara Aventura y en blog... Y en Facebook Galería de Estilo. Pero ya lo cambié. Se va a llamar dentro de poco Kiara Aventura de Frente. Solo que Facebook aún no me lo cambia. O sea, claro, tu nombre está pesando más que la Galería de Estilo. Sí. Eso es bueno, ¿no? Lo que pasa es que en Amarra hay una galería que se llama Galería de Estilo. Ah, ok. Y está relacionado. Y de cierta manera me empezaron a relacionar y yo decía, no, pero yo no soy la Galería. De Estilo, claro. Y ya la cambié ya, por eso. Pero Kiara Aventura es una marca como que suena más este... Sí, ¿no? Tiene más peso, ¿no? Ah, qué bueno. Sí, sí, que se quede con Kiara Aventura. Por eso es que tienes tantos seguidores, tanto en YouTube como en tu blog. Sí. Y por eso es que la Liga Peruana de Lucha contra el Cárcero te han convocado porque eres una youtuber influyente. Ahora, ¿esta convocatoria cómo te llevó a ti? ¿Cómo te cae? ¿Cómo me cae? Me cae con una llamada. No me acuerdo el nombre de... Creo que era Elizabeth. No, no era Elizabeth. Sí, Elizabeth. Un saludo para Elizabeth. Un saludo para Elizabeth. Me llamó y me dijo Kiara, mira, estamos haciendo esta campaña y te queremos invitar. Entonces, dije, ya, monstruo. La conferencia de prensa fue hace como dos semanas, ¿no, Hillary? Más o menos. Hace como dos semanas fue la conferencia de prensa. Fuimos todos los youtubers invitados. Éramos como 20, más o menos. Claro. Este... Sí, continuo. Y ya. De hecho, para mí es súper importante porque así como promuevo MOA o promuevo tendencias y esas cosas, el promover una campaña social es importantísimo. Claro. Yo siento que estoy aportando algo realmente bueno a la sociedad peruana. Entonces... Imagino, pero es una gran responsabilidad también, ¿no? Es importantísimo. Sí. Este, de hecho, que te felicitamos por eso y realmente es una gran responsabilidad como te digo, pero lo importante es que, ¿cómo vas a transmitir todo esto? O sea, a través también del blog, de YouTube, del... La idea es generar un video para convocar a mis seguidores para que se unan a esta campaña. Publicarlo en Facebook, Instagram, que está súper fuerte ahorita. El Instagram, sobre todo. Instagram fortísimo. Está por todos lados el Instagram, muy bien. Me permites un minuto porque tú has mencionado, hemos mencionado durante la entrevista también a Hillary, ¿no es cierto? Así que yo quiero darle la bienvenida también a Hillary, que es del área de comunicaciones de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Hillary, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, dale, dale. No hay problema. Hola, ¿qué tal? Sí, este... Estoy muy feliz de estar acá con ustedes y sobre todo de transmitir este mensaje, ¿no? Que de la Liga contra el Cáncer, que es muy importante para todos, porque ¿quién no ha tenido un familiar o un amigo, una persona cercana que ha padecido de cáncer? ¿Y por qué no trabajar en prevenirlo? ¿Para qué esperar que te dé cáncer si puedes hacer algo para que no? Siempre he escuchado que el tema es la prevención. O sea, los chequeos están antes que todo y estar atentos con ese tema. No solamente nosotros, sino también impulsar a los familiares o amigos que tenemos, porque va por ahí, ¿no? Si de repente tenemos una relación, nuestro primo, tía o alguien, nunca se ha hecho un chequeo, nosotros creo que depende también de convocarlos, ¿no? Impulsarlos para que vayan, ¿no es cierto? ¿Cómo están trabajando este tema de la prevención, Hillary? Sí. La campaña se llama Juntos si Liga. Nuestro público objetivo son los jóvenes. ¿Por qué? Porque sabemos que ellos son proactivos, que ellos son el futuro en realidad de nuestro país, ¿no? Y a través de ellos podemos transmitir e incentivar a que más personas puedan sumarse y ellos nos puedan ayudar en sí a poder recaudar los fondos, porque el trabajo que realiza la Liga durante el año es de realizar campañas preventivas, despistajes de cáncer gratuitos en las zonas más vulnerables. Y para poder cubrir todos esos gastos de todo el año es que realizamos esta colecta pública y dentro de ello la campaña Juntos si Liga, que va a ser el día 6 y 7 de septiembre. Están pensando solamente ahorita en Público Joven para que apoye, aporte como voluntariado, digamos, ¿no? Sí. Y han pensado en estos youtubers influyentes, entre ellos Kiara, que es exaluna acá, Bucil, y mi amiga, así no te vas a decir, y mi amiga. Sí, de verdad, súper contentos con ellos porque se han puesto la camiseta, de verdad, y son gente muy comprometida. Gracias, Kiarita, por apoyarnos, de verdad. Es un placer ayudarlos, chicos. Sí, no, y gracias a ustedes, realmente, Hilaria, en nombre del programa, en la cabina de Pedro, de Radio Frecuencia Bucil, y de todos los que estamos acá en parte de producción, agradecerte a ti y a toda la Liga Peruana de Lucha en el Cance por toda la chamba que viene. Es una chamba silenciosa muchas veces, pero están ahí, están ahí, están ahí, y eso de verdad que hay que felicitarlos y destacarlo y hazle llegar, no solamente a ti, sino a todo el equipo de la Liga, nuestro saludo y nuestra felicitación. Muchas gracias. Algo que tengas que agregar, Kiara, con respecto a dónde podemos, perdón, Hillary, con respecto a dónde podemos ir, qué más tenemos que hacer para poder colaborar con esta campaña. Claro, a todos los jóvenes los invito a que puedan ser voluntarios, se pueden inscribir a través de la página Liga Cáncer o también a través de proa.pe. Ahí escoges tu carpa, tu horario, qué día deseas apoyar. Es súper flexible el horario, ¿no? Si yo tengo tiempo dos, tres horitas, voy y me apunto dos, tres horas, la carpa que me queda tal vez más cerca a mi casa o a mi centro de estudios. Claro. Y listo, ya estoy apoyando. Con esas dos o tres horitas ya estoy ayudando mucho en realidad, ¿no? Muy bien, Hillary. Entonces ya podemos ubicarte por las redes, ubicarlos por las redes, ¿no es cierto? Y ahí nos inscribimos, no hay ningún problema. Y si no... Y también quería, el día de la colecta, el 6 y 7 de septiembre, van a estar en estos puntos de carpa algunos de los youtubers, ¿no? De los influenciadores y van a poder conocer a ellos, tomarse una foto tal vez, ¿no? Y ser partícipe porque ellos también van a salir con sus latas, también están muy comprometidos con el tema porque es algo muy importante. Así que espero que lleguemos a 10 mil, 20 mil, 30 mil voluntarios y todo lo que se pueda. Estoy seguro que van a llegar, Hillary. Te felicitamos nuevamente. Gracias por estar aquí, por tu tiempo y por hacer lo que haces dentro de la Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y a colaborar todos, ¿no es cierto? De todas maneras. Kiera, por favor, tu invitación. No solamente para que conozcan tu canal. Gracias, Hillary. No solamente para que conozcan tu canal, sino también para que colaboren con esta campaña de la Liga. Bueno, chicos, los invito a este 6 y 7 de septiembre a que se unan a esta linda campaña. Ya saben, entran a las webs, que es Proa o Liga Cáncer. Escogen su carpa, escogen el lugar, escogen la hora. Es súper flexible, como dijo Hillary, y creo que no hay razón para no hacerlo. Entonces, los espero ese día. Yo voy a estar en la carpa de Reducto. Y me pueden, acá está la ratita, y me pueden seguir en Instagram como Kiara Aventura y en YouTube como Kiara Aventura también. Los veo ese día a todos. Muy bien, listo. Gracias nuevamente, Hillary. Gracias nuevamente, Kiara, por todo el apoyo, por todo lo que vienen haciendo. Y es súper importante, si quieren saber más información, en todo caso, ya saben, ingresan al canal de Kiara. También a la radio, a Radio Frecuencia Usil. O pueden entrar también al Facebook de Liga Contra el Cáncer. Porque está toda la información, está todo ahí bien detalladito. Sí, por si acaso, la página web es www.ligacancer.org.pe. Esa es la página web. Así que, nuevamente, felicitaciones a ustedes. Gracias, Hillary. Gracias a ti. Y esperamos ver a toda la usil ese día apoyada. De todas maneras, cuentas con nosotros. Súper guapa también, Hillary. Gracias. Tú sigues los consejos de... Claro, por supuesto. También me desmaquillo antes de dormir. Me parece muy bien. Se nota, se nota. Y muchas gracias a ti, Kiara. Estás guapísima. Felicitaciones. Una mujer súper exitosa. Me encanta estar aquí con ustedes. No, a nosotros nos ha encantado. Es más, vente cuando quieras para seguir conversando. Bien, ya. Repite tu canal, por favor. Sí, en YouTube como Kiara Ventura, Instagram Kiara Ventura y Facebook, por ahora, Galería de Estiles. Muy bien, listo. Nos vamos a una breve pausa. Yo regreso aquí con... Estamos con... ¿Dónde estoy, Drugo? ¿En qué cámara estoy? ¿A dónde? Acá. Ok, muy bien. No olviden participar en la campaña. Nos vamos a una breve pausa. Y regresamos, por supuesto, aquí en la cabina de Pedro, en Radio Frecuencia Ucin. Ya regresamos.